Buenas tardes, pues se espera que hacia las 4 de la tarde recobre la libertad David Ravello, quien fue sindicado de ser el actor intelectual del homicidio de David Núñez Cala, quien fue el secretario de Obras Públicas de Barranca Bermeja. El caso de David Ravello pasó precisamente al Tribunal de Justicia Especial para la Paz. Por eso, este hombre que había sido ya condenado por un juez a 18 años y tres meses de cárcel, recobrará su libertad en las próximas horas. Hoy podemos decir que se ha iniciado en el tema de los acuerdos de La Habana, en el punto 5 de los acuerdos del tema de víctimas, en la jurisdicción especial para la paz, existe un tribunal especial para lo que tiene que ver con revisar esos procesos donde se nota claramente que son burdomontajes, y por eso ha quedado en libertad a partir del día de hoy el compañero David Ravello Crespo. Esperamos que después de las 3, 4 de la tarde ya haya quedado en libertad. Bueno, hay que tener en cuenta que ese es un tribunal especial, de ahí pues ya no hay más nada que hacer, que hacer, pero nosotros estamos totalmente confiados, la libertad es condicionada, ¿cierto? Condicionada en el sentido pues que no puede salir del país sin solicitar permiso, bueno, todo lo que conocemos cuando se adquiere esa prerrogativa de la ley penal, ¿no? Estas son algunas actividades precisamente que se tienen previstas luego de que David Ravello recobre la libertad. Bueno, en horas de la tarde, lógico, todas las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos vamos a estar allá recibiendo al compañero y mañana está prevista una rueda de prensa 9 y 30 de la mañana en la Uso Nacional. Otra de las personas que fue sindicada de participar en el crimen de David Núñez Cala fue Aristides Andrade. Estas personas fueron señaladas precisamente por alias El Panadero. Aristides Andrade continúa huyendo de las autoridades. Nosotros, por supuesto, estaremos ampliando la información en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde y estaremos pendientes de la libertad de David Ravello. Es un informe por ahora de Zula Yucros para Enlace Noticias.